Para el Ministerio de Ambiente, Agua y Transmisión Ecológica, es muy importante dar continuidad a la Campaña Nacional Alto al Tráfico de Vidas Silvestres, la cual ha estado en marcha desde el año 2017 con el apoyo de la WCES. Buscamos estas alianzas para ir abordando poco a poco esos lugares por donde se van cometiendo los delitos ambientales. Ocurre en el transporte interprovincial, ocurre que gente va transportando en vehículos particulares, animales o plantas extraídas de lugares que no deberían haber sido extraídas. Bueno, habrá mucho trabajo de capacitación, de sensibilización, de comunicación social dentro de las terminales aéreas y terrestres. Hemos logrado poder trabajar la intersectorialidad y el multinivel. Creo que es lo más importante poder articular entre el sector privado, el sector público, Nosotros creamos un proyecto regional que cubre toda la Amazonía y nos asociamos con WCES para justamente atender este flagelo del tráfico ilegal de especies nativas, de fauna, de flora y la tal ilegal. Es una campaña que tiene dos aristas. La una, sensibilizar a la gente en la importancia de mantener a los animales en sus entornos naturales, en sus ecosistemas naturales, para que cumplan la función ecológica que les corresponde. Y por el otro lado, también sensibilizar a la gente en los temas de lo que implica, desde el punto de vista legal, el traficar a vida silvestre. Alto al tráfico de vida silvestre, que también nos unimos a la campaña nacional y bueno, al proyecto que lo lidera WCES en conjunto con USAID y ahora pues con todas las instituciones del municipio de Quito. Juntos digamos, alto al tráfico de vida silvestre y sí a la conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!